Diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Michoacán llevaron a cabo su tercer informe de labores legislativas donde aseguraron que han cumplido con las demandas más sentidas de la población. Una unidad esencial que es la base de su fortaleza política, un liderazgo basado en el trabajo y la acción, pero sobre todo con un gran compromiso hacia nuestros representados. En términos generales, nuestro trabajo parlamentario tuvo tres principios. Esos tres principios rectores en todo el 2014 fue el primero, hacer de la labor legislativa una fuente de soluciones para encauzar y resolver los problemas del Estado. Segundo, orientar al Congreso del Estado a una función de mediación con el propósito de acercar las demandas y reclamos sociales a la capacidad de respuesta de las instituciones de gobierno. Y tercero, generar normas y leyes para darle certeza y claridad de rumbo a la vida pública de nuestra entidad. Lo que realizamos en este año de actividades legislativas está en la memoria y en el corazón de las distintas regiones del Estado, donde nuestra gente fue beneficiada con leyes, con decisiones de gobierno y gestoría social que ayudaron a mejorar sus condiciones de vida. Siempre con un objetivo fue para evitar crisis mayores, para innovar el sistema jurídico del Estado, a quitarle presión a la dinámica económica financiera de toda la administración estatal, actuando siempre con hombra vez, con productividad y dinamismo. Con el objetivo de consolidar una gobernabilidad política diferente, de acuerdo con todos los tiempos que estamos viviendo en nuestro Estado de Muchacán. ¡Gracias!